No te asustes Hoy día hemos hecho la bienvenida a los jóvenes que están en las escuelas de rock, tuvimos un conversatorio con ellos, también hemos tocado tres canciones, tres temas con los profesores, incluso invitamos a dos profesores de dos colegios, ha sido un súper bonito y primer encuentro entre todo el equipo. Yo veo a los chicos tan súper motivados, fue muy interesante y muy bueno para mí también transmitirle un poco lo que ha sido mi experiencia de vida en el fondo. Lo pasamos súper bien, fue una linda tarde y bueno, veo que se fueron todos súper contentos, nosotros también estamos bien satisfechos de lo que resultó de este encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!